2.000 folios de todas las colonias y que no se atendieron por X causa. Que no haya alumbrado público. Sí, sí hay alumbrado, pero existe esa deficiencia en el servicio. El alumbrado como quiera se tiene que actualizar porque ya tenemos que ponernos con lámparas más económicas porque también el costo de la energía eléctrica nos está rebasando en presupuesto. Son datos que tenemos que traficar acá con el secretario y con las gentes propias que se tienen que encargar de eso. ¿Cuántas hacen falta ahorita en el municipio y cuántas faltan más o menos? Bueno, hay que atender esos 2.000 folios. No es que hagan falta, sino que ahí cada vez se están sumando más porque llegan a su vida de uso. O sea, son tantas horas de uso y ya empiezan a agotarse y se van sumando. Lo que sí es que aquí, pero en luminaria somos alrededor de, entre todas las colonias, están alrededor de unas casi 15.000 lámparas. ¿De esas cuántas no están en buenas condiciones? Sí, de esas tenemos una deficiencia yo creo de un 35 o 40%. ¿Y tienen aquí ustedes para hacerle el reemplazo? Sí, lo que tenemos es, lo estamos tratando de recuperar y volverlas a poner a operar mientras nos dan el material necesario para poder... ¿O sea, como 800 no funcionan? ¿800 lámparas o cuántas? No, no, no. Un 30 o 40% de 15.000. ¿De 15.000? Ah, de 15.000. Sí, esas son de las zonas, este...